Música Si, seamos arribati a Caracas Equipiove A Caracas, a Caracas sono le 17.31, fa 24 gradi e il cielo è coperto A Roma a 0, un minuto già del giovedì 9 Fa 24 gradi e il cielo è limpido E la musica, la musica, no, prima le informazioni, che sto a dire Le informazioni del Venezuela Allora, Venezuela toglie il polémico decreto del limite con la Colombia Il governo del Venezuela ha soluzionato quello che aveva provocado Una polemica limítrofe con la Colombia che aveva fatto un richiamo diplomatico È stato derogato il decreto 1787 del 26 maggio scorso Sulla creazione di zone di difesa integrale maritima e insulare E ha proclamato un nuovo decreto numero 1859 Il quale contiene significative correcioni Il nuovo decreto, publicato già nella Gazzetta Oficiale Se le spiega che le zone di difesa non constituiscono pronunciamenti sui territori Sone maritimi e sottomarini De la Repubblica del Venezuela Che non stiano ancora definite La cancelleria colombiana, la cancelliere colombiana, Maria Angela Holguin Si è dichiarata soddisfatta con il nuovo decreto, publicato ieri Il Venezuela impone sanzioni diplomatiche a Guyana Tensione tra Caracas e Georgetown Dopo che lunedì scorso Il presidente venezolano Nicolás Maduro ha richiamato Per consultare a la sua ambasciatrice a Georgetown, Reina Arrieta Che ha ordinato la revisione dei rapporti diplomatici con la Guyana Maduro ha denunciato che tra il Pentagono e le transnazionali petroliere Hanno urdito un'operazione tenaria Per assediare al regime chavista Che usano come cavallo di Troia Per minare l'unità dei popoli dei Caraibi Al governo nuovo della Guyana del presidente David Grengaro A chi ha descritto come un provocatore Si tratta di un nuovo fronte per il governo Maduro Che ha trattato di fare di questa nuova crisi un'opportunità E così Maduro ha chiamato all'unità nazionale Al di là delle differenze politiche Per affrontare la scalata di tensioni con la Guyana Ma il suo chiamato è stato ricevuto con silenzio dall'opposizione Entanto la cuda crisi economica del paese continua Manca tutto E mentre si avicinano le elezioni parlamentari del 6 dicembre Che secondo le inchieste L'officialismo non è che sta messo molto bene E ora la musica del Venezuela Ascoltiamo al grande A grande icona della salsa A Oscar de Leone E del album che hanno fatto E grande della salsa Tributo ai Beatles Ascoltiamo a Oscar de Leone Con il brano Lady Madonna Dai Oh yeah Lady Madonna Niños a tus pies Como un milagro Es tu fin de mes Ese dinero Para el alquiler Sueñas con que el cielo Te lo ha de traer Tu llegaste un viernes Que era frío Y el domingo dabas tu calor Lunes te enseñabas a los niños Con tanto amor Lady Madonna Duermes al bebé Y repartes la comida Molto bien Tu tope Tu tope Con tanto amor Lady Madonna Puedes descansar Y oyes en tu interior Y cantar Y cantar Martes no terminan los problemas Miércoles el giro no vendrá Búscalo Jueves Jueves no te surcirás Tus medias Vuelve a soñar Lady Madonna Niños a tus pies Como un milagro Es tu fin de mes Música Jueves no te surcirás Get this on sirve Mama Oh baby Oh baby Oh Lady Madonna Los niños a tus pies, ay, pero dime cómo llegan hasta el fin de mes Los lunes enseñas a los niños con tanto amor y mucho cariño Lady Madonna Lady Madonna, los niños a tus pies, ay, pero dime cómo llegan hasta el fin de mes Te acuerdas, te acuerdas, te acuerdas Los martes no terminan los problemas Porque el viernes vas a pensar en el giro que no vendrá ¡Oh, garota, garota, garota! Lady Madonna, los niños a tus pies, el jueves pensativa, surtirás tus medias Lady Madonna, los niños a tus pies, de preocupación, de preocupación, y vuelves a soñar ¡Oh, mamá, mamá! ¡Oh, mamá! Lady Madonna, los niños a tus pies, el jueves pensativa, surtirás tus medias Lady Madonna, los niños a tus pies, el jueves pensativa, surtirás tus medias ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Lady Madonna, los niños a tus pies, el jueves pensativa, surtirás tus medias ¡Oh, mamá! Lady Madonna, los niños a tus pies, sales a buscar tu comida, como lo haces, como lo haces En Radio Roma Futura punto IT, en Dialogando con Latinoamérica era la la música de Venezuela, era la música del Venezuela y era el grande, el grandísimo Oscar de León, en su homenaje al Beatles, era el grande Oscar de León, en su homenaje al Beatles, Oscar de León, en Sieme a Celia Cruz y al Tri Grandi de la Salsa, se han hecho un disco, un álbum llamado Tributo al Beatles, y entonces interpretaba Lady Madonna. Y ahora sí, ahora sí, nos vamos al aeropuerto de Maichetía a tomar el aeropuerto, vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí a Costa Rica son las 16 y 12, fa 20 grados y el cielo es coperso. A Roma son las 0 y 12, del giorno ya giovedí 9, fa 24 grados y el cielo es limpio. En la noticia de Costa Rica, el diputado asegura que el ICE es al verde. El diputado del fronte amplio, Jorge Arruedas, aseguró ieri que el sector de la comunicación del Instituto Costarricano de Electricidad, ICE, en cualquier riguardo, el primo año de gestión del presidente Luis Guillermo Solís, es al verde. Esta documentación es de natura confidencial, según el artículo 35 de la ley de rinforzamiento y modernización de los clientes públicos del sector de la telecomunicación. El segundo, con este referente que ha hecho conocer a ieri Arruedas, en el año 2014 el sector de la telecomunicación ha hallado un saldo negativo de 9.160 millones de colones. El colón es la moneda de Costa Rica. Volvire que el saldo negativo se ha incrementado casi del 1000% con respecto al último año de administración de la ex presidente Laura Chinchilla. El gobierno remove a la ministra de Justicia, Cristina Ramírez. El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, durante la conferencia estampa del concilio de gobierno, anunció que le ha estado chiesto a Cristina Ramírez de lasciar la suya carica de ministra, así que podrá apoyar la gestión del Instituto Nacional de Aseguración INSS. y anunció que la abocatiza, que ha un máster en criminología, que ha trabajado más de 27 años en el Poder Judiciario, Cecilia Sánchez Romero, de 61 años, y será la nueva ministra de Justicia y Pace. Y ahora la música del Costa Rica y arriba en Los Agenos.